¡Wow! ¡Qué delicia! Nena, definitivamente estamos ya en nuestro segmento gourmet de aquí conversando un poco con Moisés Velázquez, el chef de Segundo Muelle, este restaurante donde hay cosas tan ricas que nos va a enseñar a hacer ahora este suspiro limeño. Solo con ver nomás los ingredientes, yo ya estoy suspirando porque la verdad es que huele también muy rico, Moisés, ¿ah? Sí, muchas gracias y saludos a todos nuestros televidentes. Qué lindo que seas, Moisés, él es peruano, ¿no? Ya está aquí seis años en nuestro país y él nos va a enseñar a hacer este delicioso plato que es muy característico de Perú, ¿no? ¿Qué le parece, Moisés, si vamos a ver los ingredientes? Claro. Sí, vamos a ver en pantalla para que ustedes ya vayan tomando nota en sus casas y ya preparen todo lo que necesitan. Necesitamos una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, además necesitamos canela en rama, dos yemas de huevo, una cucharadita de esencia de vainilla, cien gramos de azúcar blanca, además dos claras de huevo y media taza de vino o porto. Esos son los ingredientes para nuestro suspiro limeño. ¡Qué delicia! Muy bien, Moisés, tenemos ya los ingredientes, entonces, el primer paso, ¿cuál es? Vamos a hacer primero el suspiro, ¿no? Ya. Lo más, el... El suspiro. Lo principal. Lo principal, perfecto. Entonces, ¿con qué empezamos? Acá tenemos la leche evaporada. Ok. Solamente la leche evaporada y leche condensada. Perfecto. Ahí vamos poniendo... Ahí, ya tenemos caliente la bollita. Ya. Una taza cada uno. Ok, yo le ayudo. ¿Este de aquí también? Ya, también. Yo lo ayudo y usted me va diciendo nomás. Correcto. Yo soy su ayudante. Todo, todo. Todo. A ver, ayude, métale nomás la paletita. Qué rico. La verdad es que esta mezcla de las leches se va por ahí condensada. Uf, ya me imagino cómo va a salir esto. A ver, entonces, Moisés, lo mezclamos. Esto es a fuego lento, ¿no? Lo que tenemos que hacer es mezclar bien, que se unan todas la leche condensada con la evaporada. Perfecto. ¿No es cierto? Y dejar a reducirse a fuego lento. Perfecto. A menos de 30 minutos aproximadamente. Ok, mientras yo lo voy mezclando, usted puede continuar con lo otro, ¿le parece? Correcto. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora? Mientras esto va reduciendo, vamos a hacer el merengue, ¿no? Ya, entonces venga para acá, Moisés, con confianza, que yo le voy a hacer. Cuidado, que se le quema. Ah, ya, ok. Usted me dice. Tranquilidad, que estén mis manos. Usted vaya haciendo lo otro, mi querido Moisés. Vamos a poner ahí los huevos, ¿no? Los huevitos. Ok. Con todo. Con la clara y yema, ¿no? Ok. Solo clara. Solo la clara. Solo la clara. Perfecto. Bueno, usted es un experto en separar la clara de la yema. Si no, puede en casa. Hay incluso unos aparatitos que le ayudan y le facilitan la vida. Usted es tranquilo. Dos, ¿no? Son dos, ¿no? Son dos, básicamente. Con eso vamos a hacer el merengue. Sí, el merengue. Ok. Esta receta es para cuántas personas, me dice la nena, este Moisés. De esta receta sale para cinco a seis. Cinco para seis porciones. Porciones. Sí, unos potrecitos. Ah, entonces para toda la familia, nena, ¿ve? Sí. Cuando nacan los que sabemos, ya tienes para todos. Increíble, mi casa. Y nos invitas a nosotros también porque te son. Por supuesto, les traigo. Muy bien. Increíble. Ahora, ¿y lo vas a batir con un batidor de mano, no? Un globito, lo batimos a punto de... Pero antes, tenemos que tener, ¿no es cierto?, una reducción de azúcar con oporto. Y eso, ok, ¿y eso cómo se hace? Pero tú anda viendo esto ya, ¿sigo mostrando? Correcto. Ya, un poquito más y ya está. Ah, ya. A ver, Gainza, mira. Ahí está. Ya mismo está, miren, ya mismo queda a punto. Tranquilidad, tranquilidad. Ya va cogiendo textura. Ya va cogiendo textura porque está más espesito, ¿eh? Ojo que no tiene que ser tan, tan, ni tan espeso, ni tan ahogado porque esa es la consistencia tipo... Ni tan, ¿cómo es que sofrase ni chicha ni limonado? O sea, tiene que ser entre medio cremosito, ¿no? Cremoso, un cremoso espeso, ¿no? Ya, yo creo que ahí está. ¿Qué le parece, Moisés? Ya, correcto. Lo retiro, ¿no? Retiramos ahí. No se les quema. Ya, ponemos la segunda. Por favor. A ver. Está muy bien. A ver, ¿eso dónde pongo que está cayendo? Yo le hago el merengue, ¿le parece? El merengue. ¿Concí de mí o no? Por supuesto que sí. Ya. Usted... Ya, el merengue. Moisés, venga por acá para que haga lo de la poca. A ver, vamos a... Pero es que la cocina está muy pequeña. Ya. Vamos a dar azúcar. Esa es la reducción de oporto con azúcar, ¿no? Correcto. ¿Cómo hacemos eso, Moisés? Ya. Lo ponen en la orilla. Ok. Para azuquilar y el oporto. Ok. Vamos a reducir a punto caramelo. Ok. A punto caramelo. ¿Necesita eso, Moisés? Esto tiene que estar a punto nieve. Ya, también. Ya. Entonces, lo voy a... Yo le muevo allá. Acá. Me encanta este trío. Para el giro nos contaba. Necesita la paleta para eso, ¿no? ¿No es necesario? No es necesario. Ok. Que no se pegue nomás. Una vez que ya tenemos las claras listas y se hace la reducción de oporto con el azúcar, ¿cuál es el siguiente paso? A mezclar. Mezclar todo. ¿En caliente o en frío? Caliente. Por lo que es recomendable que usen la batidora eléctrica. Ah, mejor. Eso hace más rápido. O sea, sí, hay que hacerlo más nieve, sí. Sí, un poquito más, pero parece que tiene hartos brazos. Esa es especialidad. Usted lo tiene. Ya. Entonces, Moisés, ¿esa reducción ya está lista? Bueno, digamos que cuando ya está listo, así le va a quedar, ¿ves, Cristian? Exacto. Ya no estaré ahí preparado para que vean cómo queda. Exacto. Ya fue una reducción. Ya, ahora sí. Mezclemos. Sí. Vale, que reduzca, reta. Vaya ya, corre. Ya. Por lo pronto vamos a... Mezclar. Ya acá tenemos un suspiro ya hecho. Recuerden que eso era la mezcla de la leche evaporada y la leche de condensado. Y ya tenemos un suspiro bastante... Así está. Bastante... Con la textura adecuada. Sí. Lo colocamos en una copita. Lo ponemos en una copa. Es tres cucharas. Generosamente, por favor. Tres cucharas. Eso es para mí. Y luego de eso le ponemos ya la cremita, ¿no? El merengue. Sí. Es merengue, no es merengue. No es merengue, no es merengue. Viene por acá. Ya, y esto que tengo yo aquí, ¿cómo se lo pone? ¿Aluya? Eso no. Eso... Eso se va a mezclar con las claras. Correcto. Pero tienes que reducir ojo porque eso tiene que dar... Por eso es que esto está medio color lila. Claro, pero en los portos. Porque esta reducción que estoy haciendo, yo en este momento, de azúcar con oporto, se va a mezclar con la clara de huevo, ¿verdad? A punto de nieve, pero está medio lila, ¿no? Correcto. Y entonces... Pero qué bien. Me alegra que ustedes se pongan a cocinar. Ah, miren, miren. Mira, miren, para esta. Para la casita, para lo bonito. Así, así. No, no, no. Ya ve, casi meto los... Esto lo podemos hacer en casa, en familia, cada uno. Claro. Se divide en el trabajo. Y no está... No es peligroso. No se ingresa. No, los ingredientes no es nada del otro mundo. Son fáciles. Correcto, muy bien. Mire, ve. Esas asistentes del lujo que tiene, ve. Ajá. Ahora sí, ya hay. Ah, con manga. Él lo va a hacer así, bien elegante con manga. Muy bien. Ok. Ahí está. Vaya, Moisés. Dele con todo ahí, linda decoración. Correcto. Ya. Lo pueden hacer en casa con una funda plástica, ¿no? Qué rico. Una funda plástica, un grucho. Ya, entonces, lo que querés. Oh, qué lindo. Y lo va a decorar. Hermoso. A ver, ver, vamos. Vamos a ver. A ver. Vamos a hacer ese punto. Mire. Ah, muy bien. Ah, perfecto. Hermoso. No es el segundo muelle. ¿Dónde encontramos Moisés? El segundo muelle estamos ubicados en el Centro Comercial San Marino. Estamos todos los días. Nos quedamos de once, de doce a once de la noche. Perfecto. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Entonces, el segundo muelle puede contar esto y muchas delicias más directamente de Perú para el Ecuador. Hacemos una pausa comercial y si ya volvemos con más de nuestro programa, la vero hoy se ... ... ... Gracias a ustedes. Muchas gracias.